Recordemos que del video de timo y médula ósea, el linfocito B salía de la médula ósea a completar su maduración en la periferia con la presencia de su BCR o B-cell receptor, el cual consta de una molécula de IgM y dos moléculas de Ig alfa e Ig beta, que se asocian con las cadenas pesadas de la IgM y se sumergen en el citoplasma del linfocito B y se encargan de transmitir el mensaje de que la IgM ha capturado un antígeno cuando eso ocurre. Además del BCR, los linfocitos B expresan en su membrana moléculas de otra inmunoglobulina, la inmunoglobulina T, que impide que el linfocito B se haga tolerante al antígeno que capture y esto es muy importante, y realmente el linfocito B tiene muchos BCR en su membrana, no es solamente uno sino por términos demostrativos y gráficos, se ponen poquitos pero son muchos. Acá es importante mencionar que los linfocitos B maduros pueden reconocer dos tipos de antígenos, los conocidos como timodependientes que necesitan los linfocitos T helper o cooperadores para que continúe la respuesta y los timoindependientes que son reconocidos directamente por el linfocito B sin ayuda de un linfocito T. Estas diferencias usualmente se deben a la naturaleza molecular del antígeno. Cuando son antígenos proteicos suelen ser timodependientes y son este tipo de respuestas las que generan células plasmáticas de duración prolongada y linfocitos B de memoria. Si el antígeno que encuentra es timo independiente, que no requiere de la ayuda del linfocito T, se generarán células plasmáticas productoras de anticuerpos solamente de clase IgM y no habrá formación de linfocitos B de memoria. Estos antígenos timoindependientes suelen ser polímeros de carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos y estos linfocitos B suelen ser extrafoliculares, o sea que las respuestas timodependientes suelen darse en los órganos linfoides donde hay folículos linfoides ricos en células B. Acá vamos a hablar como si todo el proceso estuviera ocurriendo en un ganglio linfático. El antígeno proteínico ingresa al ganglio y puedes entender más sobre esto en el vídeo de ganglio linfático y lo reconocen independientemente los linfocitos B y T específicos y los dos tipos de células activadas, tanto los linfocitos B como los T, se van a reunir y se van a encontrar para poder iniciar las respuestas inmunitarias humorales. Cuando un linfocito B reconoce un antígeno en el ganglio linfático, el linfocito B hace endocitosis y degrada el antígeno. Los componentes peptídicos forman complejos con moléculas del complejo mayor distante compatibilidad tipo 2 de la superficie celular y en la periferia del ganglio tiene un encuentro con el linfocito T colaborador folicular CD4 positivo especializado que previamente fue activado por una célula dendrítica que le presentó el mismo antígeno a este linfocito T helper folicular. Ese linfocito T reconoce el antígeno que le está presentando o le está mostrando el linfocito B y se une a ese complejo antígeno unido al complejo mayor distante compatibilidad tipo 2. Luego el linfocito T expresa el ligando CD40 que se une al CD40 de los linfocitos B. Esto estimula la proliferación de los linfocitos B. El linfocito B activado en el folículo primario, de los cuales también hablamos en el video del ganglio linfático, empieza un proceso de división acelerada lo cual se denomina expansión cronal. Se generan otros linfocitos B igual a él que tengan el mismo BCR que va a reconocer el antígeno que lo activó, lo cual forma el centro germinal y ese centro germinal tiene una zona oscura y una zona clara. Estos linfocitos B que proliferan son centroblastos y durante esa proliferación ocurren unos pequeños cambios en el BCR de los clonos del linfocito B, un proceso denominado hipermutación somática a través del cual los linfocitos B pueden aumentar aún más la diversidad de ese repertorio de BCR. Este proceso de hipermutación somática ocurre dentro de los órganos linfoides secundarios. La hipermutación somática diversifica los genes de la región variable a través de la introducción de mutaciones puntuales en las regiones B de los genes, lo que genera que un solo linfocito B, que fue el que inicialmente reconoció el antígeno, dé lugar a variantes con diferentes afinidades por el antígeno. Entonces los BCR de los clonos de ese linfocito B pueden ser menos afines o más afines por el antígeno. La hipermutación somática se produce al mismo tiempo que el cambio de clase y en ambos procesos interviene una enzima que es la citidina desaminasa inducida por la activación o AID. Esa enzima muestra una gran expresión en los centros germinales y es inducida por la interleucina 4 y la unión del CD40 a su ligando, las cuales son respuesta de los linfocitos T a la activación del linfocito B. Posterior a esto, los linfocitos B expresando BCR con diferentes afinidades para el antígeno pasan a la zona clara del centro germinal donde van a tener como un examen. Ahora se van a llamar centrocitos para entrar en contacto con las células dendríticas foliculares. Estas células le van a presentar el antígeno a cada uno de los centrocitos y ver cuál tiene la mayor afinidad y se van a seleccionar positivamente aquellos centrocitos cuyos receptores sean de alta afinidad para el antígeno. Los que no tengan esto, o sea que tengan una muy mala afinidad por el antígeno, van a ser eliminados por apoptosis, no nos sirve. Esto se denomina maduración de la afinidad. Los centrocitos que no sufren apoptosis empiezan a recibir estímulos antiapotóticos e inician su transformación en una de dos líneas. Pueden convertirse ya sea en células plasmáticas o en células de memoria. Bueno, pues si te gustó este vídeo dale like, comparte y suscríbete.